Calculamos que este sonido te hará sentir nuestro calor Invierno en FM Infinita 89.7 MHz Para pasarlo a corrogados En estos tiempos la velocidad es un requisito indispensable Es por eso que su radio le presenta Breve resumen informativo, la información esencial Comprometidos con una ciudad, con un pueblo, con una región Llegan a su radio Las noticias locales Otra vez las ovejas de Helgen Lister Ayer al mediodía vieron nuevamente a los perros Que una vez más, la tercera o cuarta vez en poco tiempo Volvieron a atacar a sus animales provocando daños irreversibles Lastimaron tres, quedan solo veinte De una bajada de setenta que hace dos años teníamos Resumió el pequeño productor En su quinta de la familia que se encuentra Solo la ruta 188 Frente a la planta de Camusi Las pérdidas en peso Son tan importantes como en unidades Pero no tanto como la anímica Que realmente es muy complicada Sin respuesta aún, teniendo la certeza que los perros tienen dueño Y no están tan lejos Solo queda seguir audizando el ingenio Para ver cómo se pueden evitar más muertes de ovejas Y no cometer ningún error Se reunió la Mesa Territorial de Política Socioeducativa En Trenquelauken Esta semana tuvo lugar una reunión En el Centro Cívico De la Mesa Territorial de Política Socioeducativas De la que participaron entre otras autoridades de educación Cecilia Pascual, Coordinadora Regional Germana Pascual Macías Coordinadora Distrital de Trenquelauken Y María Rosa Calvo Coordinadora de las Mesas Territoriales del área Por General Villegas estuvo presente Alina Jiménez Coordinadora Distrital de Políticas Socioeducativas local Presente y futuro del gremialismo agropecuario Realizan homenaje a la Mesa de Enlace A 10 años de la Resolución 125 Organizan Carvap y la Sociedad Rural del Partido de General Villegas Será el 13 de julio a las 7 de la tarde Este homenaje en el Prado Italiano Organizada por Carvap y Sociedad Rural Estarán presentes los oradores Mario Llambías Eduardo Buzzi de Federación Agraria Llambías de Acrá Luciano Míguens Hugo Biolcati de Sociedad Rural Carlos Gareto de Conin Agro Y el moderador será Carlos Echepare, Director Periodístico De Canal Rural La ANSES adelanta los pagos previstos para el lunes 25 Los haberes de jubilados y pensionados Quienes debían cobrar el primer día hábil de la próxima semana Estarán depositados el día de hoy Es en el marco del paro general Anunciado para el próximo lunes La ANSES informa que quienes tenían asignada esa fecha de cobro Tendrán depositados sus haberes Hoy conjuntamente con aquellos que cobran este mismo día Es para jubilados y pensionados con haberes inferiores a 9.201 pesos Cuyos documentos terminan en 9 Para jubilados y pensionados con haberes superiores a 9.201 pesos Cuyos documentos terminan en 0 y 1 Cabe destacar que con los haberes de este mes Las jubilaciones y pensiones incluyen el pago del medio aguinaldo Décimoquinto foro de la Unión Cívica Radical En general Villegas De legisladores, intendentes, concejales, consejeros escolares, dirigentes Y militantes Será el día de mañana Sábado 23 de junio A partir de las 12 de mediodía Se llevará a cabo esta jornada Con ronda de prensa Trabajo en conjunto con los funcionarios Palabras de autoridades partidarias Carlos Fernández y Sandra París Luego a las 14.30 será el plenario Y el cierre a partir de las 15.50 A cargo del presidente de la UCR Gustavo Santillán Esto será en Alberti 790 Comité del Distrito General Villegas De la Unión Cívica Radical Inauguran el Centro de Atención Primaria de la Salud de Barrio Fonavi El próximo lunes a partir de las 10.30 de la mañana El intendente Eduardo Campana Junto al director de Unidades Sanitarias y Hogares de los Pueblos Sergio Bertone Invitan a la comunidad a asistir de este acto En el Centro de Atención Primaria de la Salud Del Barrio Fonavi De la Ciudad Cabecera Se llevará a cabo desde las 10.30 En calle Gregorio Sánchez 1257 Entre Enrique Pecogna y Barcelona Hoy se disputa una nueva etapa municipal de los Juegos Bonaerenses La Secretaría de Cultura y Educación informa que a partir de las 8 de la mañana Se disputa la etapa municipal en el Prado Español Las disciplinas de cultura que se están realizando son Danzas folclóricas, tango, música rock, solista, teatro, canto, pintura, danzas folclóricas y narración Becas para estudios superiores El Centro de Educación Abierta Municipal informa que el pago de becas de estudios superiores Terciarios y universitarios de la Municipalidad de General Villegas Estará disponible entre el 28 de junio al 20 de julio Y se cobrarán en Banco Provincia Sucursal General Villegas Los beneficiarios que ya tienen la tarjeta lo hacen a través de los cajeros Los ingresantes de 2018 deben aguardar la llegada al Banco de las Mismas Que serán informadas a través de SEAM Y las retira el titular de la beca en Banco Provincia Para más información, Belgrano 229, primer piso, SEAM Fecha de la Feria de Ciencias en General Villegas El jueves 5 de julio será la actividad a nivel local Y la regional se estará realizando en Carlos Tejedor el 24 de agosto Reiteramos, 5 de julio, Feria Distrital Región 16 Correspondiente a General Villegas Se estará realizando a través de la Dirección de Políticas Socioeducativas Y la Dirección General de Cultura y Educación Estamos en FM Infinita Radio de Clásicos Esas fueron las noticias locales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!